Y ahí nomás el arma Ahí nos pasó un auto policía Allá la loma de la bosta Mano derecha A la derecha A la derecha, a mía Hay que ir a la derecha Hay que ir al suroeste Sureste, al sureste, al sureste Chicos, al sureste Yo quiero pasar la línea, me importa la mierda Al este, al este Bueno, tenemos 60 segundos Yo llego Debo llegar Después me voy a preocupar por dónde ir A buscar el auto Allá Hay un montón por allá Voy a ver acá si no hay algo Acá debe haber algo Estamos cruzando la línea Quiero cruzar la línea Estamos todos en la línea ¿Quién es el anaranjado? A David Sí, es que acá debe haber algo Sí, acá debe haber algo Te vas arriba cuando te viene 30 segundos No, todavía tenía 60 Uy, allá adelante hay maracos Hay maracos No encuentro Guarda que allá adelante hay En una moto ¿A dónde está? Allá adelante de todo No me deja ver bien el casco Como voló el vidrio colarizado Se lo pararon ahí los hijos de puta Estaban en la moto No sé si estarán acá Estaban acá Estoy yendo con a usted Estoy yendo con a usted Yo me la voy a enfrentar La última le tiró una de molotov No entiendo ¿Cómo sacan tantas armas buenas de los otros? Y las encuentran O da la casualidad Si, de la única manera De tener buenas armas Tenés que encontrarla Bien, me han quedado 3 Yo me encontraría una impresionadora Pero debería haber más armas Esto sería más copado Con buenas armas No, así Armas de vez en cuando Y la concha Allá viene la nube Sí, vámonos Vamos a correr Porque no vamos a llegar A la próxima instancia Encima no hay vehículo Ah, por acá hay vehículo Supuestamente No, me dejo de dejar Sí, sí, corre nomás Tenemos Vamos a tener 30 segundos Corran muchachos Ponganle la pila muchachos Ponganle la pila Agarra ¿Sabes como tengo el dedo gordo? Ya sé Lo tengo encarnado Imagínate como corre el jugador Corre puto Corre Anda, me ha cagado Me ha cagado una derecha ¿Cómo se tira la granada? ¿Cómo se tira la granada? ¿Cómo se tira la granada? Le toca la derecha ¿Cómo se tira la granada? Y después la R1 Después, obviamente, queda sin arma Se viene la nube tóxica de nuevo ¿Dónde hay un auto? ¡La concha de la lora! Otra vez la concha, su madre No hay un puto vehículo, parecen unos 40 Gen Ahí debe haber un vehículo Te pone nervioso la sirena esa La sirena, después empiezan todos los autos Y aquí A mí me ponen nervioso en encontrar un puto vehículo Que tenemos con correo como Kung Fu Eso es lo que debería haber Más vehículo, más tos No podés estar corriendo usted todo el mapa No, encima no es eso lo que te da bronca No llegás y morís con el coso Con la nube tóxica No, no hay acá No, no, no hay nada Dale, no me voy a correr Metele velocidad por la autopista Por la cosa, porque Si agarrás pasto te va más lento Titán, deja el radar Qué marasco Qué marasco No te puedo estar creyendo que Mirá lo que estamos corriendo, boludo Julián Boludo, vos te diste cuenta Qué marasco De que empezamos que corrimos, boludo Y no tenemos ni una arma buena, boludo Ni una arma buena No, y tenemos, menos mal que tenemos Estamos lejos No te frenes, boludo Porque estamos hervidos Se nos viene esta noche Se nos viene esta noche, boludo No, los otros si están equipados 46 segundos tenemos, boludo Metele velocidad El tío una paja corre con una paja, boludo Al menos pongan una bicicleta, boludo Me sube a la bicicleta, boludo Algo, boludo Una... Vos sabés que deberían poner bicicleta Una bici Claro Aunque sea para cagarte de risa O un triciclo Una patineta Lo que sea, boludo Estaría bueno eso Estaría bueno Si, boludo Por lo menos para enganchar Vos no encontrás un vehículo Encontraste una bicicleta tirada, boludo Por lo menos salí en bicicleta Un poco más rápido que la le di corriendo, boludo Aunque estaría bueno Estaría bueno Estaría un... Un suministro de la avión A favor de la bicicleta, boludo Cuatro mochos de la bicicleta Ahí tiró un suministro de la avión Uy, ¿Llegamos al suministro? No, si A donde querés que va a llegue, boludo Estoy a garras, boludo Encima se están bombardeando todo Ya fue, yo trato el correr, boludo Voy al suministro, yo voy al suministro No va a ver No están en el suministro, boludo No veo nada Ah, ahí están Uy, mirá, hay un maracuay Hay dos vehículos, no, está lleno, ya fue Uh, mirá, sí No, yo lo alcanzo Lo alcanzo, lo alcanzo Uy, no, te van a matar Te van a matar, está lleno de moncho Boludo, mirá, van corriendo en camioneta Se matan por la caja Boludo, yo estoy tratando de correr No importa una mierda Después de tratar se matan y también le terminamos robando Acá cayó una cerca De por acá, ahí está, mirá, allá adelante Mirá, la nube tóxica Llegamos al centro de la mierda y no tenemos una puta arma Uy, que se achicó el mapa rápido No, y quedó en el olvido las armas Uy, no Casi lo mato, boludo Yo me voy a meter acá dentro Chaco, si querés acompañarme David está muerto Por hacer el duro El Rambo Acá dentro de la casa, boludo Ah, tenés una caja ahí adentro Oh, Yaco Yaco, a la derecha A la derecha, a la derecha No, no, no A la derecha, a la derecha En la otra casa, en la otra casa, en la otra casa está Atrás, atrás tuyo Ahí, ahí, a la izquierda, izquierda No, no Atrás, atrás No, atrás Ahí, derecho Ahí estaba ahí adentro En la parte de abajo, en la parte de abajo, en la parte del patio se puede decir Este Yaco es una poronga, boludo Esperá, esperá Pero está agarrando... no tenés arma, boludo Tomá, Tomá, Yaco, te tiro una ametralladora ¿Tenés una ametralladora? No, no tengo, tiramos No, no, te iba Eh... Triángulo Ahí está Juntala Es lo que hay, hermano Antes de que la armita esa de mierda, boludo Te la agarró Mira, Yaco, si me hubieras de... No, pasa que no tenía... No tenía nada, boludo ¿Los auriculares? ¿No tenía auriculares? Vamos, vamos a ir corriendo para allá, boludo Vamos atrás de las piedras Acompáñame Vamos, vos tenés chaleco, todo está todo medio armado Uy, mirá como se nos viene el niebla, boludo No miré para atrás Mirá, allá hay uno, mirá Ahí hay uno Vení, vení, quedate acá, quedate acá Ahí viene uno en auto Ajá ¿Uno? ¿Unos cuantos? No, no son... No, son tres, ahí Vámonos Sí, el grupo es de... Ah, tenés razón, es de cinco Qué boludo ¿Quién disparó? No, está allá Dejále que se le disparen Quédate atrás de los árboles Lo estoy mirando, lo estoy mirando Sí, yo no estoy atrás de los árboles, estoy en la roca No, yo, yo estoy atrás de los árboles, lo estoy mirando como se están ganando tiros Dejále, dejále, dejále que se maten A tu izquierda están Jack, va, eh Sí, lo estoy bien Están llenando el cerdo Uy, yo, yo, yo Uy, yo, yo Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Corriendo todo, boludo Ahí viene, ahí viene Ojo Jacko, estás hasta las manos Ahí viene, ahí viene Ah, te va a caer, te va a caer Víjate, víjate Víjate, víjate Víjate Ahí está, ahí está Ahí tenemos uno, ahí detrás del árbol Víjate, víjate Víjate, a tu izquierda, atrás tuyo Jacko Ahí, ahí, ahí a la derecha En ese árbol En el otro árbol En el otro árbol Esperá, esperá, esperá Víjate Víjate Ahí ese que se está, mirá Ahí se está, eh Ya le hicieron mierda Ya le hicieron mierda Ah, listo, listo Allá hay uno, mirá Allá en la roca hay uno Sí, dejálo que te mates Hay Jacko, hay, hay Jacko, escuchá Hay Jacko Hay Jacko Sí, ahí hay ¡Aquí es un casco! ¡La concha de la nora! Uhhh, sniper ¿Dónde estoy? Dale, dame la mierda que le da sniper, boludo Dejalo que venga Guarda que viene una camioneta allá, eh Suya, eh Ahí viene la camioneta Sí, sí Dejalo, dejalo que venga Sí, dejalo, dejalo que se mate Uhhh, te la están dando Me está dando, me está ahí, me está ahí Me está ahí Me está ahí Me está ahí Ay, no te puedo creer Con esa gacha Es difícil Por onda No, 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 no Dejalo, dejalo, dejalo Y sí, boludo Ellos son cinco, boludo Es más difícil caer para arriba Que no se quede, boludo Dios mío, dejalo, dejalo, dejalo Dejalo, dejalo A tu izquierda, atrás de ahí Uh, me la están enredando me quedé sin bala guacho que bárbaro me quedé sin bala me llevé a uno ¿como salí? primero ¿no? ¿como era? salimos cuarto ahí están todas en negro igual que yo a ver no voy a entrar en la costa muy ságez ahí vamos a ver si me lo acomoda hasta yo estoy en negro ¿qué pasa acá? No, no, no. No, 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 no me marca. ¿Usted te ve en color? Yo te veo en color, boludo. A David lo veo en negro. ¿En color? Ah, entonces David es el único que está... Ve. Fíjate, anda a la tienda, anda a personalizar, fíjate ahí a ver si se acomoda. Sí, eh, a ver. Porque si no vamos a salir yo y Jaco, entonces. Porque mis jugadores están con... Ahí está, ahí está, ahora sí está. Ahí está. Dale nomás. A mí no me figura. Bueno, le damos igual. No, no, no. Ah, si a vos no te figura, a mí sí me está figurando. No, a mí no. El que no me está figurando sos vos, Jaco. Así que a ver, tratá de entrar como él hace. Como él hizo. Ahí acostumbrá, mientras esa mierda devuelve a entrar. Está haciendo eso. Sí, está haciendo eso, pero no... No sé si te escucha nada. No sé si te escucha nada. Es una poronga, ¿no? Es que Jaco está, pero no... O sea, no está Jaco. Está vos y el Jaco está en oscuro. Pero, a ver, tratá de entrar a... A setting, no sé, boludo. A ver, entrá en algún lado. A ver. Sí, estoy en eso. Estoy entrando en las opciones, pero no... A mí figura que David no está. Va, parece tachado el... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos. Estaba personalizando ya que estaba mal el personaje. Ahí está. Vamos, vamos a ver. Este, el H101 fue uno de los primeros, uno de los pioneros Los Battle Royales ¿Puedo decir? Si, si Empecé, estamos hablando Ah, claro, claro En consola salió ahora, el negocio dijo que va a salir pronto Violeta verde y yo naranja Somos una banda, boludo A ver que color soy yo, Jacko verde, yo bien macho Violeta y yo naranja David y naranja Yo bien macho Que puto bárbaro, que puto reprimido Así que uno de los que jugás vos, David, se come la masita y tiene la mujer que es lesbiana Mirá vos La mitad de David, eh, Jacko Está bien, está bien Che, habría que contactar con la minuza, por ahí hacemos una partusa entre la mía y coso, boludo Yo si, yo, yo si me dicen el vago, yo me lo culeo, boludo, y me culeo la mina también, boludo Que son todos acá del grupo ese, Son todos acá del grupo de mierda, boludo A Yo no sé que los creo, boludo Este es Jacko, mirá que estoy grabando para Youtube, jajajajajajaja asombrar boludo. Que se van a asombrar boludo. Un pechador hijo. Lo siento Garbite, tuve que robar la mercedora. Me voy a llevarla a 45 por si acaso boludo. Entre pistola no usen la 9mm, usen la 45 que es más lenta. Yo tengo una Magnum, ¿va la va? No. Es más lenta boludo, la Magnum si lo va a hacer cagar el toque, pero es muy lenta y tiene tambor. Es el problema. El tambor trae, que se yo, 6, 4, 4 trae. Si, 6 me parece. En cambio la pistola te trae 17 tiros boludo, de la 45. La Itaca esa es una verga. Es malísima, así que si querés metete la en el culo, a donde la quieras meter. Pero no la usé porque te van a hacer cajeta boludo. En fin, no encuentro chaleco. Alguno encontró chaleco, la concha de la dola. Carguense de energía boludo, eso si boludo. Porque... Porque por ahí tenemos que correr en un maratón y te vas a ir quitando energía boludo. Agarren enseguida los pegos. Estoy buscando un auto, estoy buscando un auto. Acá encontré uno. Pasaron a buscar. Ah, adicto, venimos a buscar nomás. Dale, dale, ahí los busco. Ah, pero a ver, acá hay cosas, acá, ve. Que mugres, no hay una punta... Un puto chaleco necesito nomás, Oro. Que deception. Listo. Ah, no, es un cuatriciclo. Vos, no importa, llevá a uno a... Si viene la cosa, la nube, llevá a uno a cruzar la frontera, disculpe. Vos sos el verde Jaco y Violeta es el maraco. Si, eh, Jaco. Que? Ah, pero estamos casi en el centro boludo. No sé que va. ¿Estás en el centro? Ah, acá, acá. Yo estoy tratando de encontrar la... ¿Alpado? No mía, estoy corriendo. Ah, estoy corriendo más para el centro, así que voy a cruzar la colina. A ver qué onda. Yo creo que si a ese le meten zombie va a estar copado, pero... Sí, va a estar bueno. Pero no así que modo survivor, sino que sea la nube tóxica zombie. Entonces vos tenés que ir luchando entre medio del quilombo. Claro, claro, claro. Y le da otro ritmo al juego, boludo. O sea, vos tenés que preocuparte por los maracos que te vienen encima. Y por los zombies. Y encima los zombies fijas, boludo. Sí, sí. Entonces tiene una onda. Se te viene la horda zombie. De una. Y se te viene una banda, boludo. ¿Qué hace? ¿Corriendo? Tengo rifle. Buenísimo. Estaría bueno que se te vean corriendo y se te vaya chicando. O sea, que te obligue a matarte y no que tardes tanto. Dos modos. Yo lo haría con dos modos. Cosa que... Dice... Ahora hay que esperar. Otro. Che, acá hay tres cajas juntas. Eh... Vamos a tener que arremangarnos, me parece, con gente porque... No creo que... Me falta el chaleco, boludo. No encuentro el chaleco. No, era para avisar que estamos nosotros llegando. Ah. Me encuentro chaleco acá. Acá tenés chaleco, mira. Ah, pero estoy lejos. A ver. ¡Bra! Me robaste la... No me digas que me robaste las balas. ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno ya, comaraco! Vení acá y atrás, acá y atrás, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Aa, el chaleco de la puta madre! Vamos a robar todo, boludo. Yo me... Yo me... Yo me voy, me voy, loco. Me voy a la mierda con ti que soy guajo. ¡No! 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 Che, pará, dejale un arma al aví, boludo. A ver... No, tengo... Ah, yo estoy lejos. Ah, acá tengo el chareco. No, tengo esta sola yo, la que agarré de acá. Ahora, ¿dónde dejé el auto? El Quatri. ¿Dónde dejé el Quatri? Yo tiré esa pistola. ¿Qué hacemos? ¿Los quedamos acá, maraco? Hay que esperar a David, boludo. A ver, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde está? Oh, pero tal, a Loma Lord. Sí, yo tengo... Acá hay un arma, boludo. Vení a buscarla, boludo. Se nos va a venir. Veníte para acá, urgente, ya. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Mirá, hay de todo. Hay dos armas para elegir. Un sniper. Tienes una de tirador. Fusil de... Sniper. Y un fusil de... Un tiro. Pero si no te apurabas, venía alguien y nos vamos a tener aquí. Ah, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Yo no me voy a quedar todo el día acá, parado, mirándote, maraco. Ay, mochila. ¿Dónde mierda estás separado de nosotros? ¿Dónde estás? Ahí está, boludo. Atrás, atrás nuestro está. Y ahora ellos... Ah, y los otros vavos que... No sé qué batieron los vavos. Y ellos están jugando por... Debe ser, capaz, qué sé yo. Como otro grupo aparte. Sí, puede ser. Ahí está, maraco, pone... Ahí tenés armita. No, acá hay... Acá hay... Acá hay... Acá hay rifle... Mirá, acá hay un tirador... Un... Fusil. Un ARC-15. Con este... Este es el que... Este es el que entró... El vajito este al boliche... Y... Y mató a... Todos esos gays... Y... Y adentro del boliche en Estados Unidos. Sí, boludo. Con una ARC-15. Sí, boludo. Acá está una Skull rifle. Ahí tenés. Malaca. Una ARC-15. Es la que tengo yo. Llévate las dos, boludo. Qué hacés, boludo. No tirés eso. Es que tengo... Dos rifles. Ah, vos, Jaco. Llévate un rifle. ¿Dónde está? A ver. Ahí tirado, perá. Pero, perá. ¿Cómo suelto? A ver... Eh... Seleccioná la pistola que no querés... Y... Uy, pensé que eran los otros, culio. No. Qué hacés tirando eso. No, pará, pará. Me confundí, me confundí. No, seleccioná el arma que no querés... Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, vengan, vengan ustedes. Vengan acá a la chota. Bueno, llévate la... La foca de bala de 45 que soltó el otro. Vamos. Eh, acá estamos... Mucho que arreglar camionesas. Somos cinco. Van a hacer cagar. Eso va a pasar. Como se, pero estamos recargados. ¡Vamos de los de... De la mafia china! ¡Jugotín! ¡Vamos a volar todo el cepingo! ¡Caraguá! ¡Saca ta caca! ¡Le sacamos la caca! ¡Dijudo! Ni lo vi cuando aparecieron. ¿Cuándo apareció el auto? No, yo tampoco sabía que estaban en estos maracas acá. Bueno, señores maracas. ¿Pero dónde se quiere ir? No, no, yo estoy adentro con el otro. ¡Ajá! Le querías hacer un pete. ¡Jajajaja! ¡Mirá! ¡¿Dónde se está yendo el otro?! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pará! ¡Este nos quiere sacrificar! ¡Andá para el otro lado, idiota! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Mirá! ¡Ahí están los otros! ¡No! ¡Mirá! ¡Pero qué veces! ¡Mirá! ¡Se me va a ser tan cogido ese hijo de puta! ¡Y mira cómo me abandonan! ¡Cagador! ¡Hijo de puta! ¡Te odio! ¡Mirá! ¡Hijo de puta! ¡Viste! ¡Sos una...! ¡Ay! ¡Qué pedazo de hijos de puta que son estos! ¡Mugriento! ¡Nunca más me sube arriba de una camioneta de estos hijos de puta que no sean nuestros jugadores! ¡Cómo lo odio! ¡Encima me metieron en la nube de la mierda! ¡Qué hijos de puta que son! ¡Hijo de puta que son! ¡Hijo de puta arriba de una montaña! ¡Está en la concha de su madre! ¡Encima me... ¡Llevo a meterme todas mis cosas, boludo! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Pasó por encima mí! ¡Hijo de puta! ¡Eso es porque son unos tiragomas! ¡Mirá si teníamos que ir a enfrentarlos, boludo! ¡Ni sabía que iban a enfrentar esos putos! ¡Encima desorientados como chupete en el ano, boludo! ¡Qué batieron, teco de puta! ¡Encima mirá! ¡Venías ahí y moría en la niebla, boludo! ¡Se fue! ¡Andate a la mierda con los otros, boludo! ¡Churías a camioneta y que se vayan todas las conchas su madre! ¡Se fue! ¡Abandonó a todos! ¡Me mataron ahí! ¡Me mataron! ¡Qué... Yo no sé si... ¡Pero qué mamaberga que es, boludo! ¡Mirá si me va! ¡Encima me dejó allá en el pozo y en el centro del sorete, boludo! ¡Lleno de mongos, boludo! ¡Había! ¡Qué cagador! ¡Encima estaba la barra! ¡Lo tenía lleno de armas! ¡Mirá estos boludos! ¡Van a morir acá! ¡Mirá! ¡Está yendo para el otro lado encima! ¡Mirá al infeliz este! ¡No sabe ni jugar! ¡Salé, boludo! ¡Salé a la mierda! ¡Que la chupen! ¡Qué culada! ¡Ya están muriendo! ¡A ver, cuándales! ¡Me tiene! ¡No, no! ¡Llegan, llegan, llegan, llegan! ¡Llegan, llegan! ¡Si no! ¡No! ¡Llega, llega bien! Bueno, nosotros no sé para qué estamos mirando esta partida. Yo me las pico. Sí, la verdad. La verdad es que sí. ¡Me dio una impotencia y unas venas, boludo! ¡Encima me quedé en el medio del centro de la poronga lleno de mongos, boludo! O sea, pensé que se iban a bajar todos, boludo. ¡Qué hijo de puta! La próxima digo, no voy más arriba de esas mierdas, boludo. Es con los otros, me lo he dicho. ¡Qué hijo de puta! Sí, no, no. Si no, no podés, boludo. No, nosotros no la íbamos a hacer esas. Aparte, mirá, seguíamos peleando ahí y moríamos todos con la niebla, boludo. ¿Estamos todos, o no? No, falta Jaco. Falta Gonza, acá me parece, pero bueno. Ah, ¿no estoy yo ahí? ¿No le estoy figurando? No. Ni vos, ni Monzano. Ni el culiao. Ninguno. ¿Qué es para atrás? No figura el mío. Ahí, ahí me apareció Jaco. Ahí apareciste vos con ese camión. No, el David falta. A ver. Falta David, para que entremos todos. Encima estaba el motor re equipado, güey, la concha, la madre no. Sí, boludo. Esos culiados nos mandaron al muere. Si íbamos a hacer una partida re copada. Yo ni me imaginé. Encima me bajé en el medio del garrón, boludo. Porque creí que todos nos bajábamos. Al final salió la camioneta para allá llevando todos los moni, los molos y me agarraron de atrás, boludo. Ahí está, dale play nomás. Vale. Encima me agarró de la borroca, no lo veía ni a gancho, boludo. Qué partida de mierda. Estaba bárbara para armar, boludo. Y si nosotros íbamos nosotros los tres solos, iba a estar mejor la partida, boludo. Nos llevaron ahí. Encima nos llevó para el otro lado de la nube, boludo. Cualquiera, si ni las cajas había, boludo. A cualquiera iba el chabón. Hizo que nos enfrentáramos con unos giles... Qué chupadores de mi gran pene, boludo. Bien grueso. Sí. Y ese qué le hace, un pete, boludo. Mirá, ahí agachate. Pajero. Qué putos bárbaros que hay acá. Qué bronca que me dio, boludo. Qué bronca. Encima tenía la re ametralladora. Tenían los re cascos, los chalecos, el maful, boludo. Y este mugriento me... Y fue a combatir. Encima me la estaban dando a mí, boludo. Cuando me agarraron la camioneta, me cagaron cuatro o cinco tiros. Me bajé y creí que todos se iban a bajar. Bueno, la verdad es que se bajaron todos. Y dijeron, vámonos mierdas, vámonos mierdas, de ver... Me reía yo. Estrechante. Allá hay una base. Ah, ya empezamos, a ver. Uh, la concha. En la base están bajando una banda, boludo. Ya fue, venía abajo. No sé ni a dónde bajar. Uy, no sé dónde está. Uy, mirá todos los monos que bajan, boludo. Por todos lados están bajando. Ya fue. Estoy bajando acá con Jaco, prácticamente. Si. No, yo no. Bajaron mucho a donde estábamos nosotros. Que el azul y el amarillo, júndense enseguida. ¿Quién es el amarillo y el azul? No, no sé, el de arriba, el quince, Jaco. Nos van a agarrarlo a las cinco, boludo. Encima ya bajamos todos cerquita, boludo. Yo lo único que voy a agarrar es armas, boludo. Al toque, boludo. Yo ya agarré casco y... El chaleco. El chaleco. No, yo me agarré más la tengo. Ok. Una M9. Sí. Así que vos jugaste al estadio de Key. Y no lo jugaste más allá, David. Y lo estoy jugando de a poco. Lo que pasa es que es muy difícil. Lo volví a empezar ya. Lo volví a empezar ya. Lo volví a empezar porque me mataron a uno. Ah, encima te matan al jugador y fuiste, dicen. Sí, boludo. Por eso. Lo volví a empezar porque me mataron a uno. Y nada. No, bueno. En que vos justo te enganchás con ese jugador y te lo matan y fuiste encima. Sí, por eso. No, lo tenía yo equipado, boludo. Me lo mataron. Ay, militares, boludo. Jaco, que vos decías no. Yo vi un video que había un... Sí. Que reclutaron a un soldado. Claro, pero lo jugué muy poco prácticamente. Pero pensás que no. Me voy a la mierda. Me voy yo, juego yo. ¿Dónde está el David? Jaco o anaranjado. ¿Dónde está el anaranjado, boludo? Estoy acá. Estoy acá en la casita. ¿Qué color soy yo? Ah, verde. Ahora, que estoy más desorientado que chupete en el gano. No encuentro nada, boludo. Armas, armas necesito ya. Armas, armas necesito ya. Se viene la nube tóxica, Jaco. Sí. Bien. Bien. Bien.